Esto forma parte también de una mirada, que es recuperar el espacio público para la gente. Que el vecino pueda volver a estar en la plaza, que el vecino pueda volver a disfrutar del espacio público, que lo haga cerca de su casa, caminando. Recién les contaba yo al equipo que venimos de Estado en tu barrio, estamos acá a 10 cuadras en la plaza, ahí sobre Burgos, y la verdad que una hora allá y una hora acá, disfrutando de esto, de prestar un servicio de la mirada que tenemos nosotros en los municipios, que tiene la provincia de Bursares con la gobernadora y el presidente también, de acercar el Estado a los problemas de la gente, digamos. Entender que la gente no siempre puede ir a buscar los temas y ser nosotros un poco más proactivos en esto y acercar una oportunidad, una alternativa. Los vecinos también nos agradecen esto, muchos han hecho compras muy convenientes de carne, de pastas, de pan, de harinas, la verdad que muy contentos. Lo que hicimos fue acortar la cadena de intermediación y con eso se logran precios muy bajos. Con estas ferias no solamente se consiguen precios más baratos, sino que se promueve el desarrollo local de los municipios. Y me parece que esa es una vital diferencia con lo que se hacía anteriormente. Gracias por ver el video.